¿Cómo te imaginas lo que siento por ti? ¿Cómo me hace faltar cuando estás alcohólico de mí? Si tú me dejaras, no sabía qué hacer Cambiaría mi vida, me jodí enloquecer Pido adiós en ese momento, nunca llegué y te proteja nuestro amor Como tú no existes, no, hasta el fin del mundo Seguiría a buscar de ti, nada me puede separar Cruzaría los siete mares, hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estén yo te encontraré Nada en mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dices que te marchas? ¿Que te vas de mi lado? Por favor Perdóname, no voy a extrañar Los momentos muy felices que tiran eternamente en este enamorado Corazón Nunca pensé Nunca pensé De hacerme que de marchas has creado un gran bastión en este enamorado corazón Pero yo sé Que es tarde para el llanto y que nadie va a quererte así como te quise yo Te extrañaré Te extrañaré Yo te entro a mi amor Que te extrañaré Cada segundo de mi vida Te extrañaré Hoy te extrañaré Porque jamás podré olvidarte Tú eres una envidiosa Te extrañaré 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 Música Música Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Si tomando voy a ser feliz Entonces salud Y con corazón cerrado Música Soy soltera y hago lo que quiero Música Música Soltera Música Todas las mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos por abajo DJ Peligro y las vengadoras, las vengadoras, vengativas y solteras Hay algún soltero, hay algún soltero, hay algún soltero, hay algún soltero No me llames más porque me encanta estar soltera Música